¡Tremendo escándalo! ¡Sacude el fútbol mexicano! ¿Por qué? Desde el país azteca nos llegan reportes que Dieter Villalpando, el mediocampista de las chivas rayadas del Guadalajara, enfrenta serias acusaciones de una presunta violación sexual por parte de una mujer de 26 años, a quien habría conocido en una fiesta después de un partido. Por si fuera poco, afirman que Alexis Peña y José Eduardo, la Chófis López y otros dos jugadores del famoso club deportivo, también están implicados en este grave caso que mancha la camiseta del rebaño. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.